Y este primero de diciembre se llevó a cabo el partido de ida por la final de la Liga Águila en el Estadio Metropolitano de Barranquilla entre Junior y el América. Un hincha de Escarlata y un hincha de Atlético Nacional dieron sus impresiones referente a este compromiso. Con alegría, no solo los hinchas de los Diablos Rojos, sino también de otros equipos, esperaban ver un gran compromiso con el objetivo de que se diera un buen resultado para el equipo del Valle. Como hincha de la América desde mucho tiempo, heredados por mis padres, pues aquí alentando el equipo desde siempre. Y hoy esperamos sacar los tres puntos. No soy hincha de la América, soy hincha de Atlético Nacional, pero venga, América está representando el Valle del Cauca y es la alegría para el Valle del Cauca y que empiecen las ferias de Cali y el Valle con el América que sea el finalista y el campeón de este año, del 2019. Este partido culminó en empate sin anotaciones. Todo quedó en tablas para lo que será el partido de vuelta en la ciudad de Cali en el Estadio Pascual Guerrero el próximo 7 de diciembre. Ya en casa con la afición, esperamos sacar un buen resultado y poder quedar campeones. El América de Cali llega a una final después de 10 años, 11 meses y 12 días, donde espera coronarse como campeón y obtener la estrella número 14.